Hola, buenos días de nuevo. Curly Mange desde África, ¿vale? Ya sabéis que soy Curly Mange, Carmen Mange, la fundadora de Curly Mange y de mis Mange Scotch y Mujer, ¿vale? Ya sabéis que también se inscribo, así que tengo mis libros de ficción en la tienda. Hacéis clic y podéis comprar mis libros de ficción y que os llaman directamente a Amazon, descargáis y compráis. También que si queréis vivir el espíritu de Curly Mange, podéis tener tazas, camisetas, bolsos en la tienda Curly Mange que os irá directamente a Zale, ¿vale? Hoy os voy a enseñar el mono que llevo que me encanta. Es un mono que me compré, creo que en mango. No sé si lo veis. No podéis verlo bien. Bueno, más o menos, ¿vale? Así. Me encanta el color porque es como, es un amarillo, pero no es un amarillo pollito de estos. No, es un amarillo, es un poco tierra, ¿vale? A mí me encantan los colores así porque parecen a mi piel oscura. O sea, es que una de las cosas más esterullosas es el color de mi piel y de mi cabello. Aunque llevo ahí peluca, es porque aquí llueve mucho y la verdad que última vez me apetece mucho. No quiero trastármelo porque me he hecho vitaminas por las mañanas, ¿vale? Me he hecho mi Jamaican Black Castor Oil, que es el aceite de recino negro, origen jamaicano, ¿vale? Y también me he hecho mi Castor Butter, que es la manteca de recino, ¿vale? Todas las mañanas, en las entradas, para que mi pelo esté súper bien. Y la peluca me ayuda a protegerlo, ¿vale? Y si no llevara peluca, llevaría un turbante siempre, ¿vale? Porque me gusta mucho proteger mi cabello para luego cuando ya lo llevo suelto, está súper más bonito y más brillante. Así que no es que haya pasado de mi pelo, no. Sigo dorando mi pelo. Es una de las... me encanta. ¿Qué más? ¿De qué iba a salir? Oh, vacaciones. Vamos a hablar de vacaciones. Bueno, es que estoy viendo unas cosas en televisión que me dejan flipada, ¿vale? Entonces, ¿cómo reserva Curly Manga sus vacaciones? ¿Cómo hago yo para que no me manden a un hotel cutre, ni me manden a un hostal cutre, ni llega ahí y el hotel no esté, o llega ahí y lo que me han prometido para ver no está? Vale. Pues voy a decir mi secreto. El secreto de Curly Manga a la hora de contratar vacaciones, ¿cómo es, vale? Primero, tengo varias páginas que son páginas fiables, ¿vale? No sé si puedo hacer propaganda de ellas, pero bueno. Hay que ir a páginas fiables, ¿vale? Es muy importante. Hay páginas fiables y luego las que tú realmente puedes ver también comentarios de personas que han estado en ese sitio. Es lo que yo siempre intento hacer, ¿vale? Taza Curly Manga, té con Curly Manga, ¿vale? Productos Curly Manga, espíritu Curly Manga, que puedes encontrar en la tienda, Curly Manga.com, ¿vale? Comprar las tazas, camisetas y libros de Curly Manga. Ya sabéis que tengo un libro especial, que es un e-book fantástico de retrasas caseras para el cuidado del cabello natural, que son todas las recetas que puedes hacer en casa, con manteca, por ejemplo, con aceite de oliva, con aceite de coco, con aguacate, otros frutos naturales para fortalecer tu cabello natural, ¿vale? Desde en cuenta hay que hacer un tratamiento extremo de frutos naturales para el cabello, para refuerza y vitalidad, ¿ok? Y ahora seguimos con la conversación que es cómo reserva Curly Manga en sus vacaciones para que no le engañen, para que no acabe perdido por ahí, donde Cristo perdió las análias, ¿vale? Así que voy a dejar la taza, que ya la habéis visto, y ya está. Otro día me pondré la camiseta de la empresa para que veáis. Un besito. Hay que dar gracias a la gente que está comprando ya las tazas, la gente que está comprando las tazas, la gente que está descargando mis libros. Muchas gracias desde aquí, de verdad. No sé cómo os lo agradezco, estoy encantada. La gente que visiona mis vídeos en YouTube, fantástico, o sea, muchas gracias y disculparme porque no están trascidos como estaban antes cuando estaba en España, ¿vale? Pero volvemos al tema que es cómo hacer esto, ¿vale? Primero punto, ir siempre a páginas fiables, ¿vale? Segundo punto, mirar siempre los comentarios de la gente. Tercer punto, aparte de reservar, llama al sitio. Si puedes llamar al sitio, después, oye, mira, voy a llegar tal día, tal, tal, tal. Mira sus páginas en Internet porque aunque lo pongan en la página oficial de la contratación, mira por ahí también en Internet a ver si aparecen las habitaciones, cómo están, en qué lugar y tal. Eso es lo que yo hago, ¿vale? Es súper importante para que luego no te den gato por liebre. Una vez que ya estás en vacaciones, es muy importante siempre ir siempre con tu documentación, ¿vale? Pero no la original. Lleva porque no sabes si el pasaporte se puede perder. El pasaporte es muy importante. Si lo pierdes, no puedes salir del lugar, ¿vale? Entonces, fotocopia tu DNI, fotocopia tu pasaporte y lo llevas siempre contigo. Si estás en la Unión Europea, realmente no te hace falta llevar el pasaporte contigo, ¿vale? Entonces, llevas tu DNI de la Unión Europea. Pero también aconsejo que lo fotocopies, ¿vale? Que te fotocopies y dejes los documentos en un sitio seguro. Hay que tener cuidado siempre con lo que es, con el dinero, con las carteras, que no te roben, ¿vale? La cremallera cuando vas a sitios públicos, esto es a lo que voy a decir, que yo muchas veces se me olvida, siempre el bolso delante, ¿vale? El bolso delante. Voy a coger uno de mis bolsos para hacer una demostración. Este mismo. Ya sabéis que tengo una tienda de bolsos con bebidas en Malabo. Mira, si este es mi bolso, yo lo cuelgo siempre en forma de bandola. Entonces, mi bolso, normalmente este bolso iría así, ¿no? ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, tu bolso siempre tiene que ir acá. Si es posible, te pones la mano aquí, ¿vale? De esa forma, ¿ves? ¿Estás viendo? De esa forma, tu brazo está cruzado sobre el bolso, ¿eh? Y si lo quieren intentar coger, va a presionar un poco y el bolso y te vas a dar cuenta porque te van a tocar, ¿vale? Te van a rozar. Si lo tienes así, es fácil que te metan la mano por atrás y te roben, ¿ok? Este es un advice mío. Este es un consejo mío que yo siempre doy a la gente que va de vacaciones. La ropa. Depende de dónde vayas de vacaciones, en muchos países, por ejemplo, o zonas que tú vayas a visitar, es, a ver, es aconsejable no llevar joyas llamativas, ¿vale? No llevar oro, no llevar diamantes, no llevar cosas que sean llamativas, que sean golosas a la vista de los ladrones y los delincuentes, ¿vale? Ya sabes que últimamente ha habido casos de ataques, por ejemplo, en países como latinos, como México, Colombia, entonces son un poquito más, son bonitos, pero hay que reconocer que son un poquito más, tienen un poco millas y problemillas, ¿vale? Pero lo mismo pasa si te vas a un barrio cutre de Madrid o un barrio cutre de Londres, un barrio cutre de París, un barrio cutre de Nueva York. Ya sabes que en todos los sitios, en todas las ciudades, hay zonas donde es mejor no ir. Y si vas, porque hay alguna atracción turística que te guste, ve lo más discretamente posible. Es decir, si tienes los pantalones rotos, póntelos, si tienes las chancletas más cutres, póntelas, porque así te fundes con el ambiente, ¿vale? Te fundes con el ambiente y la gente no está a cuenta de que vienes de fuera. A ver, evidentemente sí, yo me he dado cuenta al venir aquí que es verdad que la gente vivimos en un fin y andamos de forma totalmente diferente. Esto no me había dado cuenta, pero cuando vine aquí me decían, no, es que tú no andas igual, le decía, pero cómo es posible si andas igual, pero sí, sí es verdad que andamos y actuamos de forma diferente, ¿vale? Porque estamos, la cultura hace mucho también, es como las japonesas, se tapan la boca cuando se ríen, las asiáticas se ríen y tú no. Yo qué sé, pues a lo mejor andamos enociendo, andamos mucho más rápidos, pues la gente en África anda como más despacito, como si el mundo les esperara, como yo lo digo, y nosotros como si alguien nos estiera latigando por atrás, pero bueno, cada cultura es diferente. Entonces es muy importante que tengáis estas cosas en cuenta, ¿vale? Es decir, punto número uno, ir a páginas de fiar, ¿vale? Para encargar el billete, ¿vale? No sé, hacerles propaganda gratuitamente, no sé si es posible, pero no sé si pasa nada, si lo digo, pero yo, ir a páginas fiables. Dos, el bolso siempre delante, ¿vale? La cremallera cerrada, súper importante, ¿vale? Tres, si vais a sitios un poco conflictivos, que haya cosas interesantes, ir lo más discretamente posible, llevar la ropa más usada que tengáis para que os fundáis, o sea, os mimeticéis con el resto de la gente para que no se note que estaba y no fuera. Cuatro, ¿vale? El dinero, siempre llevar el dinero justo, aunque llevéis un poco más, sacar siempre es justo, ¿vale? Es algo que mi madre me enseñó, bueno, es algo que yo aprendí aquí, porque aquí siempre, cuando me montaban un taxi, claro, me veían, y me escuchaban hablar, y veían como yo vestía, y decían, esta tiene, Europa tiene pasta. Entonces, claro, yo siempre sacaba, pues, lo normal, saco dos mil o cinco mil, para que me encambio, y ya me decían el precio más caro, mil francos el taxi, y eran 500, entonces ya, mi madre, una amiga me dijo, no, cuando montas en el taxi, no hables demasiado, y si ya sabes que son 500, tienes 500 a la mano, cuando ya llegas al destino, le das los 500 y ya está, ¿vale? Eso es lo que tú tienes que hacer, exactamente igual. Y lo mismo te dio, estés en cualquier sitio, ¿de acuerdo? En cualquier sitio que estés, que se van a acabar los minutos, que estés de vacaciones, llevas siempre dinero justo, evita hablar demasiado en el taxi, ¿vale? Para no delatar tu origen. A ver, vamos a ver, si eres una persona como yo, que he crecido fuera, pero soy negra, pues, si no hablo, y visto un poquito así, como aquí, pues, no se va a dar cuenta, ¿vale? Pero si eres una persona blanca, que está en Latinoamérica, pues, lo mejor es que no hables, porque como hay latinoamericanos, también blancos, lo mejor es que no hables, ¿vale? No hables, si son 50, no sé, 500 soles, tú coges, tú los tienes en la mano y los das. Es un ejemplo que pongo, ¿vale? No digo que te vayan a hacer nada, pero simplemente son formas de protegerse a una misma, pero me da igual que sean Occidente, África, o Marte, ¿vale? son pautas que os doy yo para protegeros, así que esto es todo 10 minutos y nada, un besito, no hay ningún más, suscribiros, espero que puedes ver todos estos vídeos, si no es ahora en agosto, en septiembre, todos los voy a ir subiendo, ¿vale? Ya me agentearé, ya haré algo para solucionar ese tema del internet. Un besito, y os quiero, ¿vale? Chao. Chao.